Tú has cambiado sin saber por qué Desde dentro un fuego sientes crecer Que lo quema todo hasta conseguir Como ave fénix volverá a resurgir No ha sido un sueño Esa mujer se te acercó Y te dijo ten, ten, ten Un ángel en el corazón Un ángel en tu corazón Los sueños no se pueden abrazar Igual que tú abrazaste a esa mujer Su cuerpo era una torre de marfil Amarla te hizo sentir bien Y te dijo ten, ten, ten Un ángel en el corazón Un ángel en tu corazón Tú has conocido el poder del amor Un lazo mágico que os une a los dos Ahora ya tienes alas para volar Ella contigo y tú con ella podrás No ha sido un sueño Esa mujer se te acercó Y te dijo ten, ten, ten Un ángel en el corazón Un ángel en tu corazón Los sueños no se pueden abrazar Igual que tú abrazaste a esa mujer Su cuerpo era una torre de marfil Amarla te hizo sentir bien Y te dijo ten, ten, ten Un ángel en el corazón Un ángel en tu corazón Amarla te hizo bien Y te dijo ten, ten, ten Un ángel en el corazón Un ángel en tu corazón Dos sueños no se pueden abrazar Igual que tú abrazaste a esa mujer Su cuerpo era una torre de marfil Amarla te hizo sentir bien Y te dijo ten, ten, ten Un ángel en el corazón Un ángel en el corazón Un ángel en el corazón Un ángel en tu corazón